Aquí tenemos el barro rojo y nuestro bidoncito se ha roto, pero lo estamos regando con eso. Voy a mezclar con este barro, el barro oscuro y el barro color rojo. Le tenemos que echar agua para que se remoje el barro. Aquí hemos encontrado un guacapuro que nos va a servir mucho. Este guacapuro me recuerda al Max. El año pasado nosotros los hemos traído aquí. Siempre cada año le traíamos, cada año a dos meses o un mes aquí a la cabaña. Entonces aquí dejo su recuerdo, su recuerdo del Max. Bueno, no sé si es del Max o de Robertinho o de la vaca Lola. No sé, solo que recordar me pone nostálgica. Ahora, machucamos el guacapuro. En español sería, ¿cómo sería? Sería la cabita del toro, de la vaca, así. Bueno, nos tenemos que apurar porque ya se está poniendo tarde. Para que agarre bien la cocina le agregamos sí o sí paja, porque la paja se ha agarrado al barro. Si no, se puede rajar. Vamos a ir a buscar un poco de paja, luego lo vamos a agregar. Estaba haciendo demasiado frío y me di cuenta que la paja era demasiado grande, así que tuve que cortarlo. Pero como no tenía tijera en la cabaña, utilicé esta piedra. Esta piedra también es efectivo para cortar paja. Cortar, cortar, no exactamente, pero sí va a despedazarlo. Así es la situación de la cocinita, del curry. El secreto para que el barro esté bien firme es revolverlo como una masa de pan o de buñuelo. Quería destruirlo por completo, esta cocina antigua del año pasado. Pero luego pensé, pero si vamos a estar algún tiempo nomás aquí, ¿para qué voy a destruirlo? De esa razón, solamente, ¿cómo se puede decir? Que lo refaccioné. Le fui echando agua para que se remoje el barro anterior. Así es como estamos armando el esqueleto. Esto ahí va a ser, esto va a ser su puerta y sus dos huequitos. Entonces, este va a ser, este mira, busqué mucho esta piedrita allá encima. Ay, es bonito porque está larguito y delgadito, entonces no me va a estrobar mucho. Y esta piedrita también está, está bonito para la puerta. Como les decía, el barro bien amasado es firme. Entonces aquí le estoy dando un amasado, un amasado, un amasado, amasado. Aquí estamos remojando ya las piedritas para que se pueda colar con el barro, que no sea dificultoso, entonces así. Y aquí ya estamos trasladando a la pala, mi hermana está cargándolo, porque ya no estaba barro su manito, así que lo llevo ahí. Una vez que ya tengamos ahí las piedras bien remojadas, lo tenemos que acomodar mientras la llama está comiendo, isitas. Ahí mi hermana está haciendo las pruebas. Estoy poniendo un poco de barro para que agarre las piedritas. Tenemos que asegurarnos que agarre bien estas dos piedritas que le estamos poniendo, porque si no, no va a ser bueno, si no agarra bien. Le ponemos barro en los tres lados que tiene que agarrar y le agregamos, agregamos. Le ponemos la piedrita de la puertita, luego el siguiente, que va a formar dos huequitos. Y estas piedritas las hemos remojado por algún lugar si está hueco. Como tal no tenemos un plano de cómo iba a ser, solamente lo hacemos al tanteo, improvisamos, que le da bien, que no le da bien, y así va quedando. Este es el proceso, sigan viendo. Cada año que venimos a la cabaña realizamos nuestra cocina, porque siempre se fuega, o sea, la propia lluvia lo remoja y se deshace. Entonces, cada vez que vengamos lo realizamos a la cocinita. Nuestro sobrino, bueno nuestro, mi sobrino nos está echando una mano, porque dijo, necesitan ayuda a ustedes. Así que yo les voy a ayudar. Y así vamos, ya casi por la mitad. Ahorita casi no hay resultados, porque estamos en el proceso. Todavía falta, falta. No juzguen, no antes terminado. Como era tardecita, necesitábamos muchas manos para terminar rapidito esta cocina. De esa razón, mi hermana y mi sobrino y yo estamos realizando los tres para terminar rápido la cocina. Porque esas llamas mañudas nos estaban amenazando, nos estaban diciendo, les voy a ganar. Ya le estamos dando casi el toque, el toque preterminado. Tenemos que afinar para que se vea simpático la cocinita. Estos huecos que hemos realizado es para que se haga el fuego y no se ahogue. Porque el fuego se ahoga y después ya no prende bien el fuego y ya no cose bien la sopita. Y así es como va quedando, señores y señores. Mi hermana le ha agregado ese sacatella, saca ceniza. Vamos a probar este, si cabe o no cabe. No, así no. Falta un poco, falta un poco, falta un poco endurecer. No se preocupen, está a todo medida. A ver si está bien. Estaba pasando rápido el tiempo, así que estamos haciendo la probación de la caldera. Y por último, hacemos coser ese barro con mucho fuego. Y este es el resultado final. Y este es el resultado final.